Y agradecida justamente con la municipalidad que siempre nos da un espacio donde ofrecer nuestro producto. Somos alumna de feriantes, también a la vez, de acción social que ofrece arte y oficio. Y nosotros somos tres compañeras en este momento que estamos representando al curso. Sí, somos chicas pastelería y hoy día vinimos a ofrecer nuestro producto, lo que acabamos de aprender con la profesora Cintia, que nos tiene una paciencia bárbara porque somos todas ya grandes, pero aprendemos jugando y haciendo lo que nos gusta realmente. Y esto es para que la gente nos conozca y tengamos también clientes afuera. Una vidriera para sustentar la casa, porque todos nosotros tenemos familia y este es el sustento, el sustento de la casa. Yo pienso que se tiene que animar y tiene que nacer, porque esto te tiene que gustar, porque esto no es joda. No es que vos decís, me voy a anotar y me voy y te vas para joder. Tomá en serio, pero tenés mucha alternativa, te ofrecen posibilidades para que uno pueda estudiar y aprender algo y servirle a la comunidad, por supuesto. Y bueno, la vamos a esperar a todas las personas que quieran venir a pasar una linda tarde con su familia, tenemos para ofrecerle rica merienda. Tenemos galletitas en variedad de pepa, tenemos alfajorcito, pasta flora, tenemos bizcochito, tenemos dona. También el rol de canela, que es algo nuevo en la feria, que hoy nos lanzamos con todo y terminó. Sí, y también la dona, y bueno, siempre tenemos unos licuaditos para ofrecerle a la gente y después ahora nos pidieron para cafecito también y vamos a adherirle seguramente. Pero de igual manera la gente con mate entre los brazos y llevan algo dulce para comer. Acá está generalizado la feria, hay todo lo que es ropa, todo es tejido a mano, porque esta feria, esa es la gran diferencia de las demás ferias que hay en Formosa, porque acá se hace lo que uno produce, o sea, vende lo que uno produce. Si nosotros estamos en esto, nosotros hacemos la casa y traemos. Y lo que hacen ropa, tejido, lo que sea, también son emprendedoras que hacen lo suyo. Muchas gracias a ustedes que siempre están me apoyando a esto y bueno, le invito a la gente que vengan a conocer nuestro producto y lo vamos a esperar con la sonrisa de siempre. Salinas Jennifer. Fui aprendiendo todo, porque uno sabe lo básico casero, después está lo industrial, por decirlo así, ¿no? Y va reflexionando todo, así que bueno, gracias a la paciencia que nos tiene, porque es un amor, aprendí a hacer un montón de cosas que no sabía. Así que re bien, ya tengo mi emprendimiento. Mr. Sandwich, hacemos sándwich de migas al por mayor, para los negocios y particulares, para sándwich de migas y pebetes, tenemos gracias a Dios varios negocios. Y bueno, y nosotros con mi pareja implementamos la parte de planificado y se me dio la oportunidad de poder entrar a Artes de Oficio. Y entonces fue un boom, porque ahí fuimos, o sea, fui aprendiendo muchas más cosas, anexarle al negocio y gracias a Dios nos va re bien, así que agradecidísima por eso. Muchísimas gracias a ustedes.